...que da la orden de desalojarla. ¿Usted cree que el gobierno teme que se produzca una situación violenta como la del 20? ¿O cree usted que el gobierno no sabe cómo manejar esta situación? A esta altura ya no quiero hacer ese tipo de análisis. Yo lo que le pido pedirle es que aplique la ley, la Constitución Nacional, la ley penal. Ella tiene la capacidad de darle la orden a la policía que desaloje el lugar. O sea, estamos poniendo en juego la vida de los vecinos de Lugano. Anoche me describían lo que fue Lugano después de las 9 de la noche. Los tiroteos, las agresiones con honderas y bolitas que pueden sacarle un ojo o un daño mayor. O sea, la situación está muy violenta, muy violenta. Y el mensaje es muy malo. El mensaje es, acá se puede hacer cualquier cosa y no hay consecuencias. Si la policía está desarmada, la policía no va a hacer nada. Tiene la orden de no hacer nada. Esa es la artística de la sociedad democrática libre en la cual queremos vivir. En la cual no tienen, como me decían recién los vecinos, que tenemos que salir a defendernos nosotros a los tiros. Yo le acabo de decir, no, por favor, no. No, mantengan la calma, no arriesguen su vida. Pedámosle una vez más a la señora Presidente que actúe. Que actúe ordenando lo que marca la ley. No está haciendo algo que esté fuera de la ley. Lo que está fuera de la ley es lo que está sucediendo en ese club. Lo que está fuera de la ley es que el juez dé la orden de desalojo y el Estado Nacional no la cumpla. Eso es lo que está fuera de la ley. Entonces, por favor, cumplamos la ley. Ingeniero Macri, Gustavo Valenza del Canal 26. Dos preguntas. ¿Usted está en desacuerdo con el desarme de la Policía Federal para intervenir en estos casos? ¿Y cómo cree que debería desalojar el Gobierno Nacional este premio? De la misma manera que desalojó el Indoamericano cuando lo hizo, lo hizo bien. Estoy totalmente en desacuerdo que desarmemos nuestra policía. ¿Cuál es el sentido? Si no cuidamos nuestra policía, ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Que la primer fila en un operativo vaya desarmada con los escudos al choque para disuadirlos es parte de un operativo, pero que toda la policía esté desarmada. ¿Cuál es el mensaje? No se entiende. Acá los vecinos hablan con ellos. Pregúntenle el nivel de violencia que tiene la gente que está ahí adentro de Albariño. ¿Qué estamos haciendo? Usando el conejillo de indias a nuestros policías. Yo intenté mandar a limpiar los escombros y las barricadas que han hecho y los repitieron, los agredieron, los empleados de la ciudad se tuvieron que retirar por el nivel de violencia que provenía de ese predio. Lo que pido es el sentido común de lo que piden los vecinos. Yo los escucho en los medios de comunicación y digo, tiene razón. Bueno, muchas gracias. Ahí está el jefe de gobierno, Mauricio Macri. La verdad que duro, o por lo menos importante la declaración, vinculado con lo que había dicho la Presidenta. La policía va a ir desarmada a las movilizaciones. Sí, lo dijo la Presidenta de la Nación. Macri ahí un poco en desacuerdo, pero pidiendo una vez más que desaloje en el predio de Villa Lugaro, no el Club Albariño. Exacto. Bueno, en un minuto. Gracias.